Me encanta tu sonrisita que me pone a titubear Me pone loco y más se acabo de fumar Quiero perderme contigo en la inmensidad Por las estrellas y las nubes navegar Sabes que solo contigo quiero estar Hacernos viejo de otro porrito quemar Me traes bien enculado, ya no sé ni lo que hago Bajo tus sábanas como un pez siempre ando nadando Seré tu capitán de tus corbas perfectas Tú serás mi mujer, una chula sirena Sé que estás tan piratita como yo lo voy a estar Cuando ves esa cosita tan bonita Y mis piernas sin rumbo empiecen a temblar Mejor le pego un baise a la pluma de guay Y con caricias volvamos a empezar Ya te la sabes, conmigo vas a gozar Otro besito recio de los pies a cabeza Estoy bajo tu encanto y tú pones las reglas Siendo uno de hierba pa' que siga la fiesta Hoy yo seré tu rey y tú serás mi reina Me traes bien enculado, ya no sé ni lo que hago Bajo tus sábanas como un pez siempre ando nadando Seré tu capitán de tus corbas perfectas Tú serás mi mujer, una chula sirena Ah, 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 ah No, 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 no Gracias por ver el video